La Asamblea del Valle aprobó la ordenanza que permitirá dar continuidad al proyecto de ampliación de la Manzana del Saber, que incluye la construcción de sótanos y un gran parque de lectura. Esta ordenanza es vital para la ciudad, para la región y para el país. ¿Por qué? Tenemos la biblioteca que está enmarcada dentro de un gran proyecto que se llama la Manzana del Saber. La declaratoria de bien de utilidad pública de estas viviendas hace que al fin tengamos la totalidad del lote y podamos salir a buscar los recursos para poder cumplir con el sueño que tenemos los vallecaucanos. Para que se pueda adquirir el último predio que faltaba para completar el complejo del saber, para que los vallecaucanos y obviamente especialmente los caleños puedan disfrutar, por ejemplo, de una plaza de lectura. Ese es el objetivo de esta ordenanza que ya pasa para que la tramite la señora gobernadora. Esta ordenanza abre camino al crecimiento de uno de los espacios de aprendizaje más importantes del departamento, donde se estimula y garantiza el acceso al conocimiento de todos los vallecaucanos.